¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Hoy os voy a enseñar una técnica que me habéis pedido muchos de vosotros y es que vamos a encender, no encender una luz como tal porque no vamos a encender una luz pero sí que vamos a adornar, digamos, la iluminación que tiene esta vela. Puede ser pues una vela, un candeladro, etcétera, etcétera. O sea, podría ser cualquier cosa. Entonces, esto por supuesto comentar que también es aplicable, por ejemplo, pues a una bombilla, a los faros de un coche, o sea, absolutamente, prácticamente cualquier cosa que queráis ponerle este tipo de luz, digamos, un poco resplandeciente, bonita, adornada, pues podéis hacerlo. Fijaros en esta fotografía y lo que digo es que es una foto que lógicamente está bien pero bueno, pues ¿cuántas veces no habrá pasado? A mí me ha pasado muchísimo y a vosotros seguramente que también que hacéis una foto de este tipo con una vela, por ejemplo, con una bombilla encendida y que pensáis que va a quedar bonito con la típica luz resplandeciente y demás y para nada, pues queda pues totalmente diferente donde la luz prácticamente parece que está apagada y no se aprecia en realidad pues lo que teníais en mente. Así que vamos a ver cómo hacerlo en realidad de la forma más sencilla posible porque es muy fácil. Les voy a enseñar una técnica que es muy, muy fácil. Lo primero que voy a hacer es duplicar la capa del fondo con control J o con comando J. Bien, y una vez que tengo duplicada la capa del fondo, lo que voy a hacer es crear una capa totalmente transparente. Bien, esa capa transparente le voy a cambiar el modo de fusión a trama y ahora digamos que voy a poner una luz base para que nos entendamos. La luz base es como, digamos, un punto más central dentro de lo que va a ser la iluminación en sí como tal. Para ello voy a poner un tamaño de pincel, de hecho voy a ampliar un poquito para que lo veamos bien. Voy a poner un tamaño de pincel, bueno, tengo el pincel normal, fijaros aquí, herramienta pincel normal, opacidad y flujo 100%, la suavidad es un poco opcional, eso ya sabéis que es cosa de cada uno y la dureza del pincel en cero, importante, ¿vale? Y el tamaño del pincel vamos a poner más o menos algo que sea relativamente pequeño. Fijaros más o menos el tamaño que tengo en relación a las velas. ¿Qué color cogemos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es coger una propia muestra del color para tenerlo en cuenta. No es que la vayamos a utilizar como tal, pero sí que la vamos a tener en cuenta. Con la tecla AL, fijaros que cuando yo presiono AL sale el cuenta gota y lo que voy a hacer es coger una muestra no de la luz como tal, porque esto sería blanco, fijaros, si yo cojo una muestra aquí y me voy, pincho aquí donde está el salitor de colores, pues lógicamente es blanco porque es luz pura, ¿vale? Entonces, ¿de dónde cojo la muestra? De esta zona de aquí de los dedos, que es donde está dando el reflejo de la luz. Y fijaros que ahora ya sí que tengo una luz pues un poco más naranja. Voy a dejar este mismo, bueno, voy a cambiar un poquito el tono, voy a ponerlo quizá un poquito más amarillento, un poquitito, bueno, más amarillento, naranja. Y lo que voy a hacer es ponerlo aquí. Bueno, lo voy a llevar a la derecha del todo para que sea, digamos, un poco más saturado, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Fijaros que he cogido la muestra de por aquí, voy a volver a cogerla para que tengáis una idea. Y lo que he hecho es poner un color, un tono, digamos, un poquito más naranja y llevármelo arriba del todo y a la derecha donde están, pues, esos tonos más saturados. Le voy a dar OK y ahora con esto simplemente, fijaros que sencillo, ¿vale? Simplemente voy a hacer un clic aquí. Bien, de esta forma, digamos que yo ya tengo, digamos, un poco una luz base dentro de esto. De hecho, voy a dar un paso atrás y la voy a hacer un pili más grande por aquí. Sí, perfecto. Tengo una luz, digamos, un poco base que me va a servir para terminar de trabajarla. Y esto es realmente sencillo. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahora, fijaros, ahora voy a crear otra capa nueva, totalmente transparente. Y esta, en vez de, como la anterior, que la pusimos en modo de fusión trama, esta la voy a poner en modo de fusión luz suave. ¿Y qué voy a hacer con esta? Bueno, pues, más o menos lo mismo. Pero voy a pinchar aquí en el color y en vez de utilizar este tono tan saturado, voy a quedarme más o menos por aquí, por la parte central, para que tampoco sea tan saturado el color. Le doy OK y ahora sí que voy a poner el tamaño del pincel más grande. Fijaros, más o menos por aquí. Voy a hacer un clic y lo voy a mover un poquito. Fijaros, en cuanto lo muevo un poquito, lo que ocurre es que ya hemos creado, digamos, un poco esa luz contaminante para que nos entendamos un poco. Pero la cosa no termina aquí, porque ahora, si queremos, lo que podemos hacer es que esta propia capa, donde hemos aplicado, digamos, esta segunda pincelada, con el tamaño del pincel, como veis, más grande, en modo de fusión luz suave, simplemente lo que podemos hacer es duplicarla, ¿vale? Y una vez que la tenemos duplicada, aquí lo que podemos hacer es, o bien, utilizar otro modo de fusión e incluso bajar opacidad. Por ejemplo, pues podemos poner una opacidad un poco más bajita, en torno, pues, a 39, 40, más o menos. Esto, lógicamente, depende de cada fotografía vuestra, de, pues, si tiene el fondo más oscuro, más claro. Estos porcentajes van a depender. Como en mi caso, el fondo es bastante oscuro, pues, me permite tener una opacidad bastante bajita. Pero lo que voy con esto es que, en esta que hemos duplicado, podemos sacar los controles de transferencia con Control T o con Comando T. Y aquí podemos ampliar directamente esto. ¿Para qué? Pues, para que la luz sea, digamos, ese resplandor, fijaros cómo crece, sea más grande y abarque un poco más de la fotografía. Por ejemplo, aquí le doy OK y fijaros lo que ocurre, que este ocupa un poquito más. Digamos que es un poco una luz más contaminante y eso es espectacular. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues, ahora, hay un detalle muy importante en el que la gente no suele caer mucho, que es cuando encendemos una luz como esta, cuando ponemos este tipo de iluminación, luego, por ejemplo, sí que queda bien poner ciertos reflejos en este caso, en particular, por ejemplo, pues, en la cara de la persona, en este caso de la modelo. Pero en algunas otras fotografías, pues, puede quedar bien, por ejemplo, pues, ponerlo en el brazo, en la pared, en cualquier otro sitio. Comentar también, antes de hacer eso, que lo vamos a hacer ahora, que si quisierais que el efecto sea el doble de fuerte, por ejemplo, fijaros que aquí ya tiene esta opacidad, a mí me gusta, tal y como está, vamos a ver cómo estaba, fijaros, y cómo está ahora, o sea, es mucho, mucho mejor. Pero si quisierais que sea el doble de fuerte, simplemente seleccionamos las tres capas y las duplicamos, con lo cual, el efecto va a ser el doble de potente o de fuerte que lo teníamos antes. Esto, simplemente lo podemos meter dentro de un grupo, de una carpeta, y aquí ya podemos incluso jugar con la opacidad para hacerlo más llamativo o menos llamativo. Por ejemplo, yo, lógicamente, lo voy a dejar, o sea, voy a eliminar este, a mí no me interesa, me gusta cómo queda, de esta forma, y lo que voy a hacer es añadirle ese otro brillo. Por supuesto, comentar también que todas estas técnicas, evidentemente, o sea, esto es una técnica muy buena, pero en el máster de edición digital con fotosomas, SIA, que es mi curso, el máster, que es el curso más completo de todos, tenéis tanto esto, este tipo de técnicas, como otras, muchísimas más, evidentemente, mejor, y mucho mejor explicada en detalle. Aparte de eso, tenéis más técnicas. Así que, si os gusta todo este contenido y queréis profundizar mucho más y adquirir un nivel muy, muy alto en edición digital con fotosomas, os recomiendo que le echéis un vistazo al máster edición digital con fotosomas, más IA, que es el curso, como digo, más completo de todos, con más de 60 horas de clases. Es brutal. Lo tenéis ahí, el enlace, en la descripción del vídeo. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fijaros, voy a ampliar un poco y ahora lo que voy a hacer es que voy a crear otra capa nueva, totalmente transparente. Esta la voy a cambiar en modo de fusión y le voy a poner superponer. Yo recomiendo también que, si queréis, podéis probar en utilizar diferentes modos de fusión. Superponer suele quedar bien en la mayoría de los casos, pero os recomiendo que probéis también. Voy a coger el mismo pincel que tenía y aquí en el color, por ejemplo, pues voy a utilizar exactamente el mismo color. O sea, no voy a tocar absolutamente nada, ¿vale? O sea, todo lo dejo tal y como estaba. Opacidad y flujo 100% y la dureza en cero. Voy a bajar el tamaño del pincel, fijaros, por aquí más o menos. Y ahora lo que voy a hacer es pasar por aquí. Fijaros, voy a pasar por aquí. No hace falta que quede perfecto, ni mucho menos. Bueno, simplemente pues pasamos un poco, perfecto, pues por ahí lo tenemos. Y fijaros que me he salido por fuera, o sea, etcétera, etcétera. O sea, no es una pintada, digamos, limpia. Pero ¿y cómo hacemos esto para que quede como un reflejo bonito? Pues ahora simplemente hacemos un doble clic aquí fuera para abrir esto, lo que es el estilo de capa. Y ahora, en la capa subyacente, cogemos el tirador, lo llevamos hacia la derecha y fijaros que ahí lo dejamos únicamente en la parte que nos interesa, más o menos, pues por ahí como está. Y con la tecla despegamos esta lagrimita de la derecha, el tirador de la derecha, y creamos ese degradado. Por ejemplo, por aquí queda bien, y con este de la izquierda regulamos la cantidad, digamos la intensidad. Por ejemplo, pues por aquí está perfectamente. A esto le damos OK, vamos a ver la diferencia de antes. Y después, fijaros que se me mete un poquito aquí en esta zona de aquí abajo, pero no tiene mayor misterio. Incluso podemos hacer una máscara de capa y con el propio pincel eliminamos esto con el color frontal negro, el sobrante, digamos. Fijaros que ahí lo tenemos y ya lo tenemos solucionado. Y de esta forma, fijaros cómo hemos creado ese reflejo perfecto con exactamente el mismo tono, el mismo color en la cara, que debería estar, lógicamente, con ese reflejo iluminado por la luz de las velas. Y esto se puede aplicar absolutamente a todo. Yo lo he hecho en la cara, pero vosotros os podéis entretener, os podéis aplicar, por ejemplo, a brillitos del pelo, en esta foto en particular, en esta parte del vestido, y lógicamente en vuestras fotos, por supuesto, aplicar en las partes que creáis conveniente. También comentar que, por ejemplo, yo en mi caso tengo una sola vela encendida, pero aquí si tuvierais más de una, si tuvierais tres o cuatro, estas capas, que son las que tienen que ver con la luz de la vela como tal, se duplican, por ejemplo, se meten dentro de un grupo, igual que hicimos antes, que os enseñé antes, y simplemente con la tecla V o la herramienta mover, que es esta primera de aquí arriba, simplemente esa duplicada la movéis y la colocáis, por ejemplo, donde tenéis la segunda velita. Y ya tenéis exactamente el mismo brillo, el mismo reflejo, todo exactamente igual. Aquí, evidentemente, no queda bien porque falta lo que es la llama en sí como tal. Pero fijaros que aquí yo estoy cogiendo el brillo y me lo puedo llevar donde yo quiera. Simplemente es duplicarlo y llevarlo a tantas fuentes de luz como haya dentro de la fotografía. Así que, oye, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado, que hayáis aprendido. Si ha sido así, darle un super like, por supuesto, y suscribiros a aquellos que todavía no estáis suscritos en el canal. Acordaros, si os gusta este contenido y creéis que aprendéis conmigo de verdad, os recomiendo que le echéis un vistazo al Máster de Edición Digital con Photoshop para todos aquellos que de verdad quieran coger un nivel muy, muy alto en retoque con Photoshop. Así que echarle un vistazo al Máster ahí en la descripción del vídeo. Y, por supuesto, no os perdáis los descuentos. Chicos y chicas, un besazo muy fuerte, un abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.